This map. Me encanta jugar aquí. A ver si sale tan bien como yo me espero. Coño, el Vitorio ya de una, eh. El Vitorio Toscano de una, tú. Vamos a coger esta trampa. A ver si voy escuchando en la parte de abajo qué tal está. Me he puesto. Me he puesto el Bundo. El Bundo tenemos aquí, sí. Estoy escuchando a alguien, tío, y no sé dónde. Vale. Vamos a poner esto acá. Para que por ahí no pase nadie. Vamos a trampear este palet de aquí. Espérate. Vitorio. Está bien, niño. ¿Qué hace? ¿Algún tipo de estrategia desconocida por el ser humano? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Llegaste tarde. A tirar el chungo. Vale. Erupción para uno. Otro poniendo un tótem. El otro quitando trampa. Herido. Te jodes. Ahora te curas. Perfecto. Pero esto es la velocidad normal de los motores, tío. En realidad es que lo otro no tiene sentido, cabrón. Lo otro se lo inventan los padres y te dicen, no, no, si es lo válido. Ya, ya, tío. Quitad a los cheaters, por favor, porque hacen mucho daño a este juego. ¿Sabes? Es que no tiene ningún sentido, cabrón. Voy a quitar esto de nuevo. Esto es de la Micaela. Está aquí preparando. Al otro le salto la sobrecarga. Al Bill lo voy a encerrar aquí ahora. Bien jugado, Bill. Lo que quería cerrar era la sala, pero... Tío, bueno, por si se tira o algo. Bien jugado, Bill. Vamos a pegarle la hostia para la erupción. Vale. Basement. Vas a ser un hombre premiado, Bill. Nah, pero tampoco me voy a poner a campear, ¿sabes? No tiene mucho sentido. Vale. Vamos a reactivar el temario. Hay que vigilar de nuevo estos motores. Era el avanzado de... De mi compadre. Vale, había otro surbi reparándolo. Arriba nada. Voy a partir de aquí ya. Estoy yendo con ella para reconocer el terreno. Rampa aquí para que nadie entre. De nuevo. Perfecto. Escucho pasitos. ¡Oh, don Vittorio! De la Toscana. Coño, pero si estoy a cinco metros del pale, cabrón. ¡Oh, don Vittorio! De la Toscana. Qué bien jugado ahí. Cagaste aquí. Vale. Salada al lado. No. Izquierda, derecha. Derecha. Bueno, supongo que alguna cosa tendría ese Death Hat. Pero yo no me la he comido. Falla Vittorio. Tranquilito. Vamos bien, ¿eh? O sea, ahora mismo... Tenemos bastante bien zonedas todas las áreas. No pueden meterse donde ellos quieren. O sea, al final es la finalidad de esta build, ¿no? El poder estropear esa experiencia del... Survivor. Aquí voy a poner otra. Como veo que les gusta tocarlas. Así al menos. Avanzamos sin problema. Vamos a venir por acá. Vale, ¿y ahora qué? Me cae la. ¿Ha conseguido pasar? No me lo creo, tú. No me ha pasado, tío. ¿El Toscano? ¿Dónde coño está ahora? Tienen que haberse venido por acá, ¿no? Uno de estos tres, seguramente. Vamos a trampear aquí. ¿Sabes? Lo que estoy haciendo es joderle los pasillos para que no los puedan usar como ellos quieren. Así, de esa manera yo saco mi ventaja. Vale, Micaela hay que tumbarla ya, ¿eh? Está tocando la polla, tío. Pues es la que está yendo herida quitándome las trampas. Uh, esto lo reparan. No te he visto, ¿eh, Vittorio? La verdad que no. Vale, me aseguro que de ahí no vengan. Perfecto. Alguien te va a tener que echar una mano. Buena, Vittorio. Cagaste y no jugaste con tu Death Heart. F. Ahí si tienes Death Heart, te quedas en un lado esperando a que el killer te pegue la hostia y así le tiras el Death Heart o lo intentas al menos. Pero claro, si te pega tirándote al pallet, o sea, saltando el pallet, pues entonces no puedes usar el Death Heart. Adiós, Vittorio, que vaya bien. Supongo que están en el motor de arriba. Baby. Voy a coger esta, me la llevo ya. Vale, Bill por ahí. Aquí están, eso es. Vamos a parar esto. Te voy a decir, digo, ¿esta continuó o se metió? Vale, el pintarrajeado de las marcas. Va un poco raro. No escucho motores. Bueno, si es que sigo en persecución. Venga. Y la próxima te curas con tu botiquín mágico. Perfecto. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa el reviento a varios? ¿Qué piensas también? Pues vaya nombre, cabrón. Vale, esta está aquí. Death Heart. No, esta dice que no. No es Death Heart, esta es que dice, mátame ya, por favor. Porque no puedo más con este sufrimiento. Me está demasiado fuerte el trampero. A mí me soy sorry. Vale. Nadie por aquí, nadie por allá. Pero bueno, he revientado varios. Muchísimas gracias por esta suscripción, por ese prime, joder. Bienvenido a la familia. Espero que te lo pases de puta madre. Que disfrutes. Y cualquier cosa que necesites, solo tienes que pedirla, ¿eh? Un besito muy fuerte, coño. Cuéntame más cosas sobre ti. Dime, yo qué sé. ¿Cuántas veces te tocas al día? Mira, yo me toco entre 20 o 30, ¿eh? A ver, que no me ha dejado meterle ahí la... La trampa al Bill, coño. Bill. 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 Uy, Bill. No, mi objetivo es Bill. Una 50 con... Sí, sí, está bien, está bien. Si hay que morir de algo, por lo menos que sea de placer, ¿no? ¿Qué tal, coño? A ver, como podéis comprobar, trampero pues está muy fuerte, ¿no? O sea, tiene una gran presión. A ver, en este mapa se me da bastante bien el trampero. También te digo, con este combo de addons no es para menos, ¿eh? Con este combo de addons tú le pones la trampa en la puerta y va siempre el herido o tienen que herirse todos, es lo que hay. Porque si no, juegas solo en el pasillo. ¿Sabes? Pero qué gran diferencia de partidas, ¿no? Cuando hay algo raro a cuando hay una partida normal. Que la gente puede ser normal, Bill. Y todo normal. La velocidad de reparación, el sistema de juego, todo normal. Bill estaba farmeando a punto, nada más. El pobre Bill. No le culpo, ¿eh? No le culpo en absoluto. Buena partida, chavales. La putada es que el juego está plagado de hechicers y el problema es que tampoco se arregla eso, tío. Entonces, tú te piensas en muchas ocasiones que ha sido fallo tuyo y en realidad no ha sido fallo tuyo. Ha sido el factor sorpresa que tiene mi primo puesto. Recordádmelo, por si acaso. Genesis, muchísimas gracias. Te como la tula, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Un desguace. Hostia, desguace, cabrón. Bueno, es el... Es el céntrico. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea, tío. Si conseguimos hacerlo bien y que caigan ahí... Podemos sacarle mucho value. Bueno, espérate que tengo aquí a... Al escuadrón suicida ya. Bueno. No te lo niego esto, ¿eh? Muchos motores. Aquí hay el Quentin Tarantino. Vale, apertura de estructura. Dead Hard. Buena. Están reparando acá. Vamos a empezar un poquito con la fiesta, ¿no? Buah, ese hito le ha llevado la cara, cabrón. Encima vacilón, el Quentin. Cojonudo. Hostia, va fuerte este. Vale. No tira. Aquí tengo dos y uno se marchó hace rato. O sea, sí, que hay motores por ahí avanzados. Uy, la trampa esa, qué pena. Y esta mierda que no la pude cubrir antes. F. Vale. Vamos a cubrir esto. Hacemos una cesión ahora mismo en la partida. Vale, aquí está el resto de gente. Esta se ha perdido un poco. Joder, tienen todos los pales, chaval. Les ha salido todo, cabrón. Ese, ese sistema de tirarme el palet, tío, de que desaparece delante mía y de repente lo tira. No entiendo bien. Aquí está el moreno. Me han quitado dos trampas. Me están quitando todas las trampas. De hecho. No, ¿no quiere jugar aquí o qué? La coña. Vale, si conseguimos meter al fondo, estamos bien. Vale, ya saben lo que hay, ¿no? Son premades, tío. Y esta se ha soltado no sé cómo. Vale, este lleva resiliencia. Por eso se mantiene herido y luego se cura. Aquí está el J.S. Park, muy listo este. Vale, esta está en la única estructura. ¿Qué le pasa, tío? Bueno, encima le hecha polla esa. A tonto polla. Ahora verá a ti quien te tanquea, claro, porque ahora están todos heridos y ahora yo me lo puedo llevar para allá. Esa es la pregunta ahora, ¿no? Ahora tengo que dar el momento de Death Hearts. No, no hay momento de Death Hearts. El Happy Chocapi no le gustó. Vale. Vamos a meter la hostia aquí. Vale, ahora viene el momento de reparación. Eso es. Saben lo que tengo, por lo tanto, no se van a curar. No van a perder tiempo. Van a avanzar reparando. Qué pesada es esta, tío. Esta de aquí no va a salir hasta que yo parta, ¿sabes? Vale. Hay que joder esto. El otro sabe que tiene que entrar por algún lado. He jugado. Vale, he herido. Esto es lo que yo quería. Puede ser que entre otro ahora. Bueno, este ya ha entrado fácil. Aquí no es problema para mí. Vale. Vale. Bueno, este ya se ha ido por vencido, ¿no? Vale. Y el otro también. A lo mejor no eran primade. Pero... Un poquito del mismo estilo del juego, sí, ¿eh? Sí que eran, tío. Del mismo estilo del juego, sí que eran. Vale, pues ya está. Remontada. Vale, el otro ya es seguro. Bueno, la verdad es que me daría un poco de pereza si este tío rescata. Ah, vale. Mejor. Te voy a decir, tío. Como se... Como se quede aquí el tío... Claro, pues ha quedado despegado porque ha dicho... Oye, macho, no viene nadie a buscarme. Entro en fase. Ya no voy a disfrutar igual. Paso. Sí, sí, espérate, Jake. Vamos a jugar tú y yo ahora. Vamos a hacer unos puntitos. ¿Qué te parece, colega? Uy, esta trampa si hubiese estado abierta, tío. Va a saltar, cabrón. Haciendo la pincha un lío este pavo aquí en esta estructura, cabrón. Tío, ¿por qué este J-PAL no hace ruido? No respira. No hace nada, tío. Ahora ha bubeado. Supongo que sí, ¿no? Porque no lo escucho. Ahora, ahora te escucho, cabrón. Ah, mira, ahora sí. Sí, sí, sí. Espérate, métete en el sac, sí. Ah, tranquilo. Allá al fondo tienes nada. No sé, no sé qué esperabas de mí, pero lo mínimo era esto, ¿eh? La puta madre. Venía y seguía a campearnos. Arreglo del transferito. Con el culo te la he metidito. Eh, babiloncito. ¿Qué te pasa? Para que repites, carayaga. Las peras no se ríen en su puta madre. Pude. Oye, iridicente ya. Ah, coño, que el buen tiner a nivel 100. Oye, eran buenos jugando, tío. Hombre, sí que eran primates porque Micaela lleva dos perks. Y el otro casualmente lleva otras dos perks. No sé, estarían haciendo algún desafío o algo. Ni puta idea la tía. Pero jugaban bien, ¿eh? O sea, eran buenos. Si hacemos un 3-100 o guardamos por aquí algo, a lo mejor hacemos partida, ¿eh? Si no, estamos en la fucking shit. Están todos los cuatro motores por allá, cabrón. Me parece que voy a coger y me voy a mudar al otro lado, ¿eh? Joder, tío. Esta gente que no salta a las putas ventanas, coño. Para que al menos tenemos dos. O sea, otros dos están por acá. Este es el Steve, igual. El Steve vale por cinco Surbys, tú. Vale, se ha quedado herido este por pintamonas. Ya, coño. Este motor está súper avanzado. Hay que matarlo. Y este camino también. Vale, poco a poco hay que defender esto, ¿eh? Estos tres motores no los podemos aguantar de puta madre, tío. Estos tres motores están muy bien comunicados. Trampita aquí. ¡No! No me lo puedo creer, cabrón. No me lo puedo creer. Cuidado, ¿eh? Joder, tío. Es que encima quitar la trampa no tarda en nada, tío. Ha hecho la mago. Me cago en tu puta vida, cabrón. Joder, puta. Esto no tiran pales ni pa' cagar, tú. Quita, coño. Es normal. Tiene los putos pales, dos tías. Vale, pues te voy a meter aquí. Por lo menos al otro lo tenemos entretenido. Ya saben que van a quedarse heridos. Esto no van a reparar mucho. O sea, no van a perder mucho tiempo en... En curarse. Por lo que puedo ver. Joder, me han roto todo el puto frillén, tío. Mira, y este motor es el siguiente que están haciendo, claro. Para alejarlo. Me vais a comer la polla aquí. Este ya no tiene sprint boost. No tienen nada. Mal por culo. Explosión. Gancho de free. Hay que ir rápido. El Steve está en la otra parte del mapa. Va a estar yendo a rescatar. Pero los putos ganchos, tío. Están a tomar por culo, coño. Campeamos aquí. Vale. Estos dos, en todo caso, vendrán aquí. O Steve vendrá aquí. Obvio que alguien me haya tocado esto. Están curando. ¿Debajo gancho? No creo. Sí. ¿Qué hace? Coño, hace el Leon, tío. ¿Ha jugado el solo ahí? No he entendido la jugada de Leon, pero... Vale. El siguiente gancho que lo tengo aquí adelante. Perfect. El otro está en gancho. Steve estará haciendo un motor o algo. No lo entiendo. Cojones, está haciendo Steve, tío. Entró en fase el chino, eh. El chino ha entrado en fase, tú. Y el otro se ha herido solo. De locos. Aquí tengo a este que ya ha gastado en la perda de agotamiento. No tiene nada. Para el piso. Está muerto ya. Aquí está el otro. A ver, Steve. ¿Me la juego contra el inquebrantable? El otro está tirando ya del cable, eh. Un breakable, tío. El hijoputa del Jake. Grande, Jake. Recuérdame la próxima vez que te mate primero. Que se vaya para su casa. Los dos no podéis saltar el palet, eh. Leon, te tengo demasiadas ganas, macho. Pero demasiadas, eh. Qué falsa esta tirada de palet, cabrón. No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú, hermano. Vaya puto regalo te acaba de hacer el juego, chaval. Pero cuando tiras Deathheart, no te deja tirar palet. Vaya regalazo, tío. Tranquilito, eh, Leon, que te has venido muy arriba, tú. Con el mapa que tienes, yo también lo haría. Qué fácil sería. Pues los ganchos, es que bien comunicados están. De putos locos. Venga, pa' tu puta casa, chuleta. Vamos a ver a estos que están reparando uno mínimo por aquí. ¡Quieto, coño! ¡Quieto, coño! ¿Ahora qué? Voy en Deathheart, cuando ni siquiera te veo. Si te pones una esquina un poco más grande, de un personaje así como varón y tal, seguramente te salga porque te veré. Pero claro, te pones una de una tía que no hace ruido y de encima bajita, pues no te veo un carajo, cabrón. ¡Talou! Un placer haber jugado contra ustedes. Suerte que al final la inteligencia es la que manda, macho, porque si no, estábamos jodidos en esta partida. Vale, trampilla lejos. Y igual play, gente. Ah, sí, está el gancho ahí, coño, el de antes. Es verdad. Pensaba que estaba roto, joder. Sí, Steve, sí, te voy a meter en la trampilla. En la trampilla de los sueños. Te voy a meter. Dame las trampitas que son mías. Y ya vamos por aquí avanzando, eh. De putos locos el trampero, macho. Sí, la verdad que se lo han pasado súper bien con el motor. Bien jugado. De putos locos, joder. El puto trampero. Reventando a todo el mundo entero. Para todos vosotros. De putos locos. Vamos ahí. Oye, el Lyon lo ha dicho, eh. Fuerte, fuerte trampero. Evan es el nombre de trampero. Fue su pinpointación. Cara, así vas a Fruit. Desc envío. Eso puede aconsejant.